Cuando X, ¿qué número ponía yo siempre? 10, 10, 10, ¿no estáis escribiendo? ¿Cómo no aprendéis? Ahora vais a hacer uno todo, ¿eh? Se te va a probar una escucia para volver a ver el vídeo. ¿Y el 10 no te lo pones? ¿Para qué ponés esos números? Porque me sale de los cojones. No, pero ¿para qué? Básicamente. Primero, porque me sale de ahí. Y segundo, pasa B. Una vez que tengo hecho esto, yo ya puedo dibujarlas sin más problemas. Entonces queda el primero por arriba y por debajo. El primero por debajo, ¿no? Debo a las 15. Y la otra es esta. No, no es cierto. ¿Que no? Sí, sí. Nada más. ¿Y ahora? El 0 en la izquierda más infinito. 0 por la izquierda más infinito. Otra vez me ha salido mal. 0 por la derecha menos infinito. Y ahora, menos 10 vale menos 9,9. Cuando la X vale menos 10, la acíntota vale menos 10 y la función menos 9,9. Está por arriba la función del acíntota. Y por debajo no puede estar, ¿no? Sí, en el otro lado. Cuando vale 10, la acíntota vale 10 y la función 9,9. Un poquito menos. Claro, se lo dice. Pues yo no quería esta, yo quería la O. Y para que pones el del centro a O. La acíntota es la O. Ocelí, pero la tabla no es necesaria. Esta, y comentar, no sabes por dónde pasa. Y porque está el del centro a O. Y se tenía un comentar. ¿Cómo? La X es la porción a A. ¿Qué? La O. Eso no es la acíntota. La acíntota es 0, la vertical, que es esta. Y es igual a X, la oblicua. Y el menos 1, que es A, que es menos 1. Pero, y es igual a X, lo saca de la división. Claro, esta es la acíntota oblicua. La acíntota oblicua, que no lo he puesto, es X igual a M. Es una recta que la función Fasterchi no la toma. ¿Vai a hacer una o la voy a hacer yo también? No, ni a ti. 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 No, ni a ti.